VEM Noticias presenta reportaje especial Contigo Arizona Estamos frente al Capitolio de Phoenix Arizona donde esta madrugada entró en vigor la polémica ley SB 1070 Ayer a unas cuantas horas de que la polémica ley arrancara la juez de distrito Susan Bolton anunció el bloqueo de ciertas partes de esta. Alrededor de 100 personas se reunieron en el Capitolio a manifestarse Aunque en menor cantidad simpatizantes de la SB 1070 también estuvieron presentes En un lugar cercano grupos comunitarios se reunieron ayer a planear su desobediencia civil de hoy Toda la gente que sea inmigrante es bien importante para este país Ver ahora como se está uniendo la comunidad, como se está poniendo en pie Ya despertó el gigante de que todo el mundo habla, que hay un gigante dormido Y pues ahorita ya se despertó, pero tenemos que seguir con la lucha, tenemos que seguir adelante Se subieron hasta arriba donde está el boom de la construcción Y acaban de bajar un banner, yo creo que ahorita va a haber arrestos Entonces ya comenzó la desobediencia civil Y recibimos información que hay personas que están aquí en el crane Los oficiales y los bomberos están esperando para los sospechosos En esta ocasión es una manifestación de su oposición a la ley Estoy hoy transmitiendo desde Phoenix Arizona, contigo Arizona lessen la pregunta Así es Así es Gracias por ver el video.